The Addams Family es un juego de plataformas basado en la famosa serie de televisión y cómics del mismo nombre Desarrollado por Ocean Software y lanzado en 1992 para el Super Nintendo El juego sigue las aventuras de la peculiar y macabra familia Addams Mientras intenta rescatar a su tío Fester Quien ha sido secuestrado por el malvado Abigail Craven Vamos a ver como era este juego en Super Nintendo Hola, yo soy Alucari y estas En el Ragnarok En el juego, los jugadores asumen el papel del tío Fester Quien debe explorar una variedad de niveles lleno de peligros y enemigos para salvar a Gómez Addams Cada nivel está ambientado en lugares emblemáticos de la mansión Addams como el sótano y el desván Y presenta una serie de obstáculos y trampas que los jugadores deben superar Yo me enfrenté a un árbol que estaba en el sótano y no sabía qué hacer pero igual me la pasé muy bien El tío Fester puede utilizar descargas para atacar a los enemigos y defenderse de los peligros que encuentra en su camino También puede recolectar monedas y otros objetos para obtener puntos y aumentar tu puntuación Además, cada nivel presenta rompecabezas y desafíos únicos que los jugadores deben resolver para avanzar en el juego El juego se destaca por su atmósfera oscura y su estilo visual que captura la esencia de la serie de televisión y los cómics originales Los gráficos detallados y los efectos de sonido inversivos sumergen a los jugadores en el mundo misterioso y surrealista de la familia Addams Con su combinación de plataformas desafiantes, acción divertida y elementos de puzzles The Addams Family para el Super Nintendo ofrece una experiencia de juego emocionante y entretenida Que captura la esencia de la querida franquicia Es uno de los títulos que sigue siendo recortado con cariño por los fans de la familia Addams Y los juegos clásicos de la era de los 16 bits Y aunque siento que le pasaron los años a este juego, no puedo negar que logré divertirme un buen rato No lo acabé, realmente no quise hacerlo Pero no porque no me gustara, sino porque sentía que después del primer jefe, todo lo demás iba a ser igual Puedo destacar realmente la música ¿Tú lo jugaste alguna vez o piensas jugarlo? ¿Deberías jugar The Addams Family para el Super Nintendo?